Hola, hoy vamos a platicar con una leyenda, un personaje de Puebla que todos los que nos gusta y nos interesa, nos apasiona. Vivimos y sufrimos por el fútbol, tenemos a Carlos Alberto Poblete Jofre. Bienvenido Carritos. Lupita, muchas gracias por la invitación y un gusto para poder platicar acá contigo. Pues mira, lo que queremos es que nos compartas cuál ha sido tus logros, cómo has estado, cómo has llegado tu cambio de Chile, que tú eres chileno, hay que reconocer que Carlos es chileno, pero ya es más poblano, ya lo adoptamos, muchos lo queremos, le tenemos un gran respeto y es toda una leyenda para lo que es el fútbol. ¿Cuál ha sido tu logro que has tenido de Chile a México? Bueno, para los que no saben, yo ya tengo 33 años viviendo acá en México, pues lógicamente soy un poblano por adopción, chileno de nacimiento, mexicano poblano por adopción, y yo jugaba en la Universidad de Chile, que es uno de los equipos más grandes de mi país, y por una gira que tuvimos con la selección chilena, de paso por Los Ángeles, jugamos unos partidos amistosos contra México, que se estaba preparando para el Mundial, que se realizó acá el último Mundial, México 86, y allá me vio gente del fútbol, y eso habrá sido a fines del año 85, y a principios del año 86 yo ya estaba acá contratado por el Club Puebla, y el segundo torneo jugué en el equipo del Ángeles, pero bueno, aquí realmente, digo, estuve tan a gusto que coincidió mi vida personal con los logros futbolísticos que tuvo el equipo en esos años de fines de los 80, y bueno, acá formé mi familia muy rápido, y luego, luego tomé la decisión de que me iba a quedar a vivir acá. ¿Cuántos goles has metido durante tu carrera? Híjole, yo pensaba de niño ser futbolista profesional, pero yo creo que era el deseo de muchos niños, de los que éramos de la generación, y yo creo que ahora más, ahora el fútbol se ha vuelto una meta para muchos niños, lógicamente se ha desarrollado mucho más lo que es la mercadotécnica, en todos los deportes, el fútbol no es la excepción, pero bueno, yo tenía la idea de ser futbolista profesional, de jugar en la U lo pude lograr, de jugar en mi selección lo pude lograr, de jugar en el extranjero, entonces bueno, fuimos cumpliendo las metas que uno se proponía poco a poco, y bueno, lo de ser goleador, por eso yo creo que se da. Tengo, ahí hay unas cuentas que han vuelto a sacar, yo tenía una cantidad de goles que tenía registrado, pero han hecho recuentos más, y me han dado ahí algunas noticias, según la gente del club, que soy el máximo goleador de la historia del club, con 92 goles, y creo que acá en México hice, en los demás equipos, yo jugué también en Cruz Azul, en El Ángeles y en Veracruz, 145 goles, una cosa así, más los que alcancé a hacer en Chile, no sé, yo calculo unos 200 goles habremos hecho. ¿Cuál es la clave para cumplir tus anhelos, alcanzar tus metas, cuál es la que tú tienes, cada vez que tú te levantas, cada vez que tú vives estos momentos, la vida y todo, cuál es tu anhelo, o sea, cuál es la receta? Bueno, la receta yo creo que es hacer todo con pasión, yo creo que una de las características que a la gente siempre le llamó la atención, era la manera en que yo jugaba, la pasión, porque yo decía, podríamos jugar bien o mal, pero sí, sí, fue un jugador de mucha entrega, por eso había el apodo del búfalo, que se lo traía desde allá de Chile, entonces todo lo que tú hagas, pues hacerlo con pasión, porque las curvas de la vida son normales, pero si no haces tu trabajo con pasión, es difícil. ¿Tienes técnico, no? Soy, he dirigido, dirigí a la Sub-20, dirigí a la Básicas de Puebla, dirigí a Los Ángeles, sí, la verdad me ha ido bien cuando lo he hecho, pero es un trabajo, me falta el Puebla, le falta el Puebla, yo no sé qué le esperan, pero bueno, es a lo que tiene que esperar uno, a lo máximo, en este caso dirigir al equipo, a cualquier equipo en primera edición, lógicamente por el cariño que le tiene uno al equipo, pues ojalá fuera en el pueblo. Yo le digo a la gente, yo soy un ciudadano o una persona común y corriente, que tuve la fortuna de ser futbolista, la bendición, digo, no la fortuna, la bendición de ser futbolista profesional y tal vez ser un poco conocido por la gente, pero eso no hace a la persona, creo que agradezco a mis padres los valores que me dieron de niño y eso, bueno, lo volcamos a todos tus relaciones. Yo no me considero una persona exitosa, no me considero una persona normal que trato de llevar una vida normal. He tenido éxitos y he tenido fracasos en mi vida laboral, en mi vida personal, pero eso pasa nomás, tenemos que, somos aves de paso en esta vida, hay que tratar de aprovechar lo mejor posible, pero somos seres humanos, a veces andarás de buena porque la vida te trata bien, a veces andarás de mala porque la vida te trata mal, pero hay que vivir nada más, es lo único que yo podría decir, tratar de ser buenas personas, tenemos que ser mejores ciudadanos, creo que la sociedad en general está descompuesta, vemos cada cosa, cada día que dicen, no puedes creer o no das este crédito a lo que está pasando. Tú nos has hablado de algo, valores, y ese valor que tú tienes, ¿cómo has hecho para mantener los pies en la tierra? Porque yo voy al estadio y veo playeras con tu nombre, veo espectaculares con tu nombre, y si vas a un bosque de San Sebastián, hay una barda con tu mural, con tu imagen, y tú dices, ay, no es como para que el ego suba. No, yo creo que debemos considerarnos agradecidos, lógicamente digo, todo va en cada quien, porque los futbolistas, es una carrera muy difícil porque empiezas a tener fama y dinero muy cortada, la mayoría, algunos perderán piso más que otros, pero hay que tratar de ser igual siempre, agradecer a la gente porque hasta el día de hoy, lo personal, la gente te sigue reconociendo, los que fueron de nuestra generación, que te digan campeón, pues no tiene precios. Oye, ¿y el gol que más te gusta, el que más recuerda, el que más traes en mente, cuál ha sido, en qué época, en qué año, contrae qué equipo? Pues lógicamente el de la final, el de la final contra la UDG, que fue el gol que termina por darnos el campeonato, y todo lo que encerraba, o sea, ya habíamos sido campeones de copa, fue una temporada muy complicada, las temporadas eran largas, torneos largos, o sea, duraba todo el año, pues el estadio estaba repleto, estaban mis papás en el estadio, estaba Carla mi señora esperando a Aranza, entonces fue un momento maravilloso, fue un mes antes de ser papá, entonces bueno, que se fue campeón, para así todo, para todo, se juntó todo en ese momento de explosión, pues lógicamente lo vemos a cada rato, lo pasan a cada rato en el momento, afortunadamente ya existían las cámaras, digamos, para grabar, y ahí ando dando vueltas en internet, un momento increíble, increíble. ¿Qué mensaje puedes darle tanto a la afición y a las personas y a los jóvenes, o sea, tanto futbolísticamente como humanamente, en estas fechas tan cálidas, tan bonitas, cuando todos estamos muy agradecidos de muchas cosas? Sí, es una época de agradecimiento, de recogimiento espiritual, de muchas reuniones con la familia, de sobrellevar las amistades, el aspecto familiar, de tratar de ser mejores personas, no debería ser solamente en esta época, el año tiene 12 meses y nomás cuando llega a diciembre como que ese manto de bondad nos cubre, pero bueno, yo creo que deberíamos tratar de ser mejores personas, porque todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, pero sí de tratar de ser mejores personas todo el año, mucha conciencia civil. Eso es lo importante, entender ser mejores personas para convivir con todas las personas que nos rodean, a las que amamos, a las que conocemos y con las que nos encontramos día a día, ¿verdad? Sí, lo viste a tratar de convivir mejor. No sé qué más nos quieras decir del fútbol. No, muchas gracias. Bueno, a lo personal tratar de, a través de este medio, convencer a la gente de que siga apoyando. Sabemos que el equipo ha tenido etapas difíciles, pero el verdadero aficionado está a las buenas y las malas. Han sido muchas malas durante muchos años últimamente, pero hay que reflejar y el apoyo o reclamar, porque es válido. Yo siempre le digo, no es válido reclamar y tirar por las redes, sino que mejor vayan al estadio, le reclaman a la directiva, no reclaman a la gente que estamos ahí, le reclaman al entrenador, a los jugadores, pero yendo. Yendo porque ese estadio tan bonito que tenemos con la remodelación se ve feo, vacío, medio vacío. Sí, ese es mundialista, ¿no? Dos veces mundialista. Dos veces mundialista. Y platicando muy brevemente, agradecemos y quisiéramos saber más de ti, pero creo que el tiempo es muy breve, pero con lo que nos has dicho, este mensaje y la personalidad y la calidad moral que tienes, creo que te lo vamos a agradecer a los poblanos. No, Lupita, muchas gracias. La verdad yo me considero un poblano más, sí, me considero un poblano más. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Gracias.